Sebastián Fuentes, CNN Chile. Jorge Aguant rechazó también tajantemente la derogación de la normativa que les amparaba, o que más bien ellos ocupaban los bancos para ampararse en aquella circular, específicamente la número 17, para subir unilateralmente las comisiones en los servicios a los clientes. Agregó que esto pone fin a los contratos indefinidos, mientras que en el sector temen que sea el principio de una fijación de precios. El informe es de Rodrigo Guerra. De que el fallo contra Sencosud significó una nueva realidad para la industria, ya no cabe duda. Primero, Falabella se retractó del alza de las comisiones. Banco Estado logró un acuerdo de conciliación para restituir los dineros cobrados por una alza unilateral. Y ahora, la superintendencia de banco decidió derogar algunas normas de la circular 17, que regula estos temas. El cambio radica principalmente en el concepto de omisión, es decir, que el solo hecho de que los consumidores no respondieran a las cartas de aviso enviadas por las empresas, significaba la aceptación de las alzas. Hasta antes de los cambios regulatorios que hemos ido realizando nosotros durante, no la última semana, pero durante los últimos meses, efectivamente permitían realizar cambios. Hoy día no pueden ser asumidos de la misma forma. Las nuevas modificaciones fueron rechazadas duramente por la banca, e incluso el presidente del gremio anticipó que esto tendrá consecuencias inmediatas para todos los clientes. Yo no voy a aceptar que el día 30 se saca una circular que se borra lo que existe y no se reemplaza por nada. Porque no es posible que se destruya sin volver a construir. Van a requerir todos los contratos a plazo fijo. Esa es la primera consecuencia práctica. Se acabaron en Chile por esta torpeza los contratos indefinidos. Los actores de la industria insisten en que siempre actuaron bajo la ley y temen que la nueva regulación lleve a una fijación de precios. El tema de fijar precios no apunta a, perdón, no apunta a bancarizar más al país y no apunta a tener mayor competencia. Aquí no se estaba obrando escondidamente, si había un circular, de hecho la superintendencia acaba de quitar las cláusulas al respecto. Ellos mismos lo hicieron, por lo tanto, si nosotros nos atenemos a lo que nos dicen que podemos hacer. Para el exdirector del CERNAC, José Roa, la ley del consumidor establecida en 1997 es bastante clara y prohíbe cualquier modificación unilateral en los contratos. Han pretendido torcerle la nariz a la ley del consumidor, indicando que esta circular estaría autorizando lo que la ley del consumidor prohíbe. Mal podría ser así porque una circular no puede modificar una ley de la República. Sin embargo, los expertos tienen otra visión. Insisten que al ser los servicios financieros una actividad dinámica, la ley es amplia y permite que en este caso el ente regulador, es decir, la superintendencia, fije el reglamento a seguir. La superintendencia de banco e instituciones financieras es la que tiene el poder reglamentario vía instrucciones y circular de ir haciendo el helado fino y el helado delgado e ir regulando el negocio, en este caso la emisión de tarjeta. Entonces, no es que prime lo uno o lo otro. Lo que sucede es que la ley es la que manda y el reglamento es el que va adecuando las situaciones a medida que se van presentando. Por eso el presidente de los bancos se reunirá con el ministro de Economía para analizar el polémico tema que tiene enfrentados al sector con las autoridades regulatorias. Rodrigo Guerra, CNN Chile.